¡Hola, Scorpio! Hoy es jueves 23 de enero de 2020 y antes que nada comentarte que mañana viernes es día de luna nueva y por lo tanto os avisamos con tiempo para todos aquellos o aquellas que queráis hacer la famosa ducha de sal de todos los meses en luna nueva. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te dejo un enlace con las instrucciones abajo en la caja de descripción. Ya sabes que es una ducha para quitarte energías negativas, envidias y malas cosillas que se van acumulando, así que lo dejo. Una cosa importantísima, en el vídeo de las instrucciones te digo que te voy a decir una hora concreta para hacerla. En esta ocasión te digo que tienes todo el viernes para hacerla, no hay hora, así que tú decides. En esta ocasión harás lo posible por aliviar tus cargas y tus responsabilidades. Anhelas un descanso, un break, un viaje, un paseo o un lugar donde puedas estar contigo mismo o contigo misma. Has estado sumido o sumida en montones de actividades, labores, reuniones sociales que finalmente terminan por agobiarte. Vives una especie de transición emocional y eso influirá en tu estado de ánimo. Por momentos brillarás con toda tu buena vibración y en estos sentidos serás capaz de llegar hasta la felicidad. Evita buscar respuestas en tus amigos o seres queridos, piensa por ti mismo o por ti misma y, sobre todo, escúchate. Solo tú puedes saber lo que realmente necesitas. Confía en tu instinto escorpiano y en tu percepción de las cosas. Invierte tu energía en algo que merezca la pena. Hoy los astros están en tu predisposición. Despídete de los dramas y chismes que te distraen de lo que realmente importa. Con mucha paciencia y confianza en ti encontrarás las soluciones prácticas a todo aquello que te preocupe, bien sea en el terreno laboral o en el sentimental. El universo te enviará señales y deberás estar alerta. Ten cuidado con un compañero o compañera o amigo o amiga traicionero que puede estar buscándote un poquito la puntilla. Una vez que caigas en su trampa será difícil salir. Por otra parte, si estás deseando tener una mascota, es un buen momento para ir echando un vistazo. Enmendarás un fallo del pasado y te darás cuenta de que hay cosas que debes cambiar de tu carácter y de tu estilo de vida para poder avanzar y alcanzar tus objetivos. Hay un hecho curioso con un aroma muy fuerte que hoy puede que te incomode. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tus cambios de temperamento podrían influenciar de forma negativa a tu salud. Si eres mujer, podrías presentar algunos problemas con la regularidad del ciclo menstrual y si eres hombre, con el tema de la próstata. No te descuides ni te confíes y dirígete a tu médico de confianza para asegurarte de que solo sea algo pasajero. Por otro lado, también tienes que hacer lo posible por controlar tu ira, los celos y esos cambios bruscos de humor que espantan a cualquiera. Hoy en día hay un sinfín de posibilidades para esos temas. Busca ayuda si la necesitas. Hay un montón de terapias específicas para cada cosa que pueden animarte un montón. Incentívate y activa tu lado positivo y tranquilo a la vez. Tienes mucha luz dentro de ti y aunque a veces no la veas, está ahí esperando a salir. Hazte una limpieza espiritual mañana si puedes que te vendrá de maravilla. En el tema laboral tendrás que ser muy cuidadoso o cuidadosa en tu trabajo, en especial si estás en un nuevo puesto o si te han ascendido recientemente. Hay una persona que hará lo posible por hacerte sentir incómodo o incómoda, pero si le sigues el juego todo se podría convertir en un verdadero calvario. Sé más astuto o astuta y sobre todo inteligente, que lo eres. Son muchas las responsabilidades que tienes que cumplir y si no controlas a veces tu carácter explosivo será todavía más difícil lidiar con los problemas. No pierdas la paciencia cuando otros no vean las cosas desde el punto de vista el mismo que tú. Tu jefe o superior te pedirá un favor relacionado con algo personal. Ayúdale si está en tus manos. En una reunión con compañeros puede salir a la luz una verdad que tú ya veías viendo. Brillarás. Se acercará un ciclo laboral muy productivo y movido para ti, así que no decaigas en este momento. Prepárate para lo que viene y pon siempre el foco en tus objetivos. Tu disposición y capacidades serán clave para alcanzar tus metas. Si estás iniciando un nuevo negocio o estás buscando empleo ahora, pon tu mejor coraza para evitar que la envidia y los comentarios ponzoñosos al final te afecten. Cree más en ti y en lo que haces y verás como poquito a poquito tus ideas se materializan en algo que merece la pena. Para el tema económico, sé positivo o positiva, pues con mucha disciplina y organización conseguirás que tus finanzas tomen el recurso que deseas. Las energías del universo favorecerán tu fortuna, así que será un excelente momento para invertir algo de lo que ya tengas ahorrado o permitirte gastar un poco en entretenimiento o vanidades. De seguro que ya tienes una larga lista de cosas por comprar, pero tampoco exageres. Recuerda que el dinero, como fácil llega, fácil se va. Para el tema del amor, estás en una posición hoy en la que tendrás una actitud un tanto posesiva con tu pareja y eso podría meterte en algún conflicto. Piensa bien lo que vas a decir antes de hablar y asegúrate de que la situación no está estrictamente en tu cabeza. A veces las inseguridades nos hacen ver cosas que no están allí realmente y hoy tu astro regente, el planetoide Plutón, puede andar generándote pensamientos que no son verdaderos. Eres súper pasional y eso te puede jugar en contra cuando no estás en tus cabales. No lleves las cosas a los extremos ni intentes darle celos coqueteando con otra persona. Eso, Scorpio, jamás, repito, jamás funciona. Cálmate, respira profundo y no hagas caso a esos impulsos negativos. Conversa con tu pareja, invítala a un lugar especial donde podáis estar a solas y reencontraros con el amor que os unió al principio. Si estás soltero o soltera, los astros te favorecerán en este momento si deseas encontrar pareja. Un viaje repentino o una salida nocturna te colocará en el camino hacia el amor, así que no te impacientes porque conseguirás a esa persona que justamente estás buscando. No dejes de utilizar tu magia y tu magnetismo escorpiano para cautivar a quien haga falta. Para el tema energético y tu energía es variable, de moderación por la mañana a alta por la tarde, o sea que irá variando. Lo importante es que no vas a tener ningún bajón. En algunos momentos querrás hacer muchas cosas y en otros simplemente te sentirás con un poquito de agobio, pero bueno, tú controlas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las señales que te envían los astros, en concreto tu planetoide astral y también Neptuno y Saturno, que te generan mucha fuerza interior. Tu capacidad de percepción y la luz que hay en tu interior también se evidencian. Evita en negativo los cambios constantes de humor y permitir que las energías negativas te hagan hacer algo de lo que luego puedas arrepentirte. Para los estudiantes hay algo que te ha estado molestando, pero no consigues descifrar con exactitud qué es. Te sentirás bastante emocional y lo que te digan los demás te podría afectar tanto de forma negativa como positiva. Asistirás a una charla sobre un tema que no te llama demasiado la atención, pero te irá bien. En clases podrías tener un pequeño problema con un compañero o compañera, que sobre todo, más que un problema haría que perdieras un día en esa preocupación, que no te concentraras, que perdieras el hilo de las cosas y necesitas tiempo para pensar, pero tampoco pierdas un día por cosas que a lo mejor tienes que centrarte en los estudios, así que no te estanques. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo tuyo propio tienes un día mágico, místico, espiritual. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo tienes calma, prudencia y sensatez. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries tienes estabilidad, liderazgo y actitud positiva. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Scorpio!